Noticiero El Vigilante les presenta un reportaje especial Se realizó un desfile cívico organizado por las iglesias evangélicas por el 153 aniversario del ejército de Guatemala celebrado ayer 7 de julio desde la avenida Reforma hacia el Campo Marte A continuación palabras del pastor Caleb Dávila Esto realmente representa que unidad El ejército necesita de los civiles, los civiles del ejército Así que vamos como solo una fuerza porque queremos a nuestra nación, queremos a nuestra Guatemala Los niños, los jóvenes, ¿qué pasa? Ellos se integran, ¿por qué? Porque ellos necesitan saber qué es el civismo, qué es el amor, qué es el patriotismo qué es realmente lo que necesita Guatemala En ellos está el futuro del país Tenemos que orientarlos, tenemos que hacerlo Esa es una de las razones por las cuales estamos aquí para darle el honor al ejército y para que nuestras futuras generaciones sepan que tenemos que tener nuestros valores nuestros principios bien arraigados para poder hacer las cosas correctas la segunda edición en el siglo seconds ¡Gracias! ¡Gracias!